Radio Costa Cálida Noticias, la actualidad de Mazarrón en 4 minutos, con Eva Ballesta. Miguel Fernández, nueva oficina en Mazarrón, en Calle Pintor Agustín Navarro, especializado en cláusula suelo, accidentes, derecho civil y penal, 673-573-076. Miguel, abogado ahora en Calle Pintor Agustín Navarro, en situaciones complicadas necesitamos soluciones fáciles. El nuevo hotel Dos Playas tendrá capacidad para alojar a más de 500 personas. El director general Manuel Fernández y la concejal de turismo María Ángeles Román visitaron las instalaciones que afronta el último mes de obras. Con la apertura en un mes del nuevo hotel Alegría Dos Playas, en Mazarrón, ampliará su oferta de plazas hoteleras, coincidiendo con la llegada de la temporada alta. Este jueves, el director general de turismo Manuel Fernández y la concejal de turismo María Ángeles Román han visitado las instalaciones de un establecimiento, que abrirá con 138 habitaciones y la capacidad de alojar a un total de 550 personas. La inversión de Profusa del Grupo Fuertes y la ejecución en obra del Grupo Chamizo Arquitectos, ha permitido reformar y actualizar, acorde con los nuevos tiempos, un hotel diseñado hace décadas por Juan Guardiola, que fue una referencia turística en su momento. Desgraciadamente cayó en desuso y últimamente, en los últimos años, ha estado cerrado. Lo que nosotros pretendíamos conseguir con nuestra rehabilitación era volver el hotel al que gozase de su esplendor, que vivió al principio, y sobre todo también revitalizar la zona. Ahí escuchábamos al arquitecto del Grupo Chamizo Arquitectos. Vamos a escuchar ahora a nuestra concejal de turismo en esta visita. Y bueno, para nosotros desde luego, desde la administración, pues es una alegría y entendemos que algo que necesitábamos urgentemente en Mazarrón, un hotel de estas características, pues para potenciar el turismo y bueno, seguir generando riqueza y turismo en nuestra bahía, porque entiendo que los recursos los tenemos, tenemos una cuesta y una bahía estupenda, digna de admirar, y bueno, damos poco a poco pasos y pasos fuertes e importantes pues para que turísticamente Mazarrón tenga el nombre que se merece dentro de la región de Murcia y dentro del nivel nacional e internacional. Han sido ya nueve los hoteleros, los hoteles que han sido puestos en marcha, construidos o renovados dentro de la región de Murcia, y creo que un establecimiento de este tipo, con 136 habitaciones, una capacidad para casi 450 personas, pues es algo que todo municipio desearía y que hoy por hoy Mazarrón puede tener orgullo de contar. Con lo cual, muy contentos, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también al municipio por acogernos y concretamente muchísimas gracias al Grupo Fuertes, a Profusa, por hacer posible que los sueños de la región de Murcia se vayan convirtiendo en realidad. Ahí escuchábamos al director general Manuel Fernández. Nos escuchamos en próximos informativos. Llamen e infórmense.